Para encontrar la comida hay que trabajar caliente Para encontrar la comida hay que trabajar caliente Está bien doblar el lomo, tienes que doblar la frente De la caña sale azúcar, azúcar para el café De la caña sale azúcar, azúcar para el café El azúcar que yo tomo es amarga como hiel No tengo donde vivir, ni mujer a quien querer No tengo donde vivir, ni mujer a quien querer Todos los perros me ladran y nadie me dice usted Los hombres cuando son hombres, tienen que llevar cuchillo Yo fui hombre y lo llevé, pero lo dejé en presidio